Hermanos salvadoreños, vivan los sombreros azul La alegría y luna y la sangre que brindan como el mar Y será un enorme gozo El Ministerio de Cultura, a través de la Compañía Nacional de Danza y la Asociación Andares, presenta la obra Andares, Danza, Música y Teatro, Hacia la Justicia, la Paz y la Reconciliación Bueno, miren, para que nos entendamos me tienen que hablar de aquí Porque además de la oreja, perdí el oído, así que si me hablas de este lado, no nos vamos a entender Vamos, quedamos así Bueno, yo tuve suerte, por lo menos perdí una oreja Pero otro chero, otro compa, perdió casi todos los dedos de la mano Los únicos dedos que le quedaron fueron este y este La majada le puso Capitán Garfión, ¿qué onda? Acompáñanos el 30 de junio y 1 de julio a las 4 de la tarde En la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador Entrada General, 5 dólares Bajo la dirección de Ann Blutenthal y Luz Mena Compañía Nacional de Danza Ministerio de Cultura Acompáñanos el 30 de junio y 1 de julio